y muy buenas soy el estamos aquí en minecraft para ver bueno mi escritorio mejor dicho para ver el nuevo launcher que tenemos de minecraft sí bueno ahora con la nueva 1.6 han sacado un nuevo launcher que es éste yo tengo BU2 porque bueno yo tengo también el antiguo que era éste todo el mundo se acordará que es éste y ahora tenemos el nuevo que es éste vale os podéis descargar desde la página de mojan o minicraft.net y cómo funciona bien este launcher tengo que decir que me encanta es una verdadera pasada y nos va a añadir un montón de opciones muy interesantes y que explicar primero así a simple vista que vemos la unión bastante interesante tenemos aquí una consola para la gente que desarrolla mods todo esto podemos ver lo que se carga de minecraft un editor de perfil que explicaré y esto es como lo que se descarga vale y aquí están las notas estas que siempre nos ponen de las últimas actualizaciones y todo eso vale bien cómo funciona lo más seguramente interesante es que tenemos los perfiles vale actualmente tengo un perfil que se llama alex vanilla entre corchetes y para editarlo le llamamos aquí vale y os voy a explicar si ya nada más tarde y vamos a darle a un new perfil aquí pues podemos elegir el perfil por ejemplo se puede llamarlo por ejemplo alex por ejemplo llamarlo mods porque me interesa que este perfil sea para los mods vale es decir cuando voy a grabar mods puedo usarlo vale que opciones tenemos aquí primero tenemos la de game directory podemos cambiar el directory de minecraft esto nunca antes había hecho vale es decir por defecto está en la carpeta punto minecraft y yo no quiero que esté instalado en esta carpeta quiero que esté en punto minecraft mods vale o sea habrá otra carpeta llamada punto minecraft mods vale luego vamos a elegir la versión de minecraft desde la pre-release 1.5 hasta la u hasta la snapshot 1.6 por como nos salió en un punto 6 yo estoy en la pre-release que va a salir el lunes 1.6 aquí no hay problema también tenemos la resolución del juego es decir esto yo lo voy a desactivar porque nos sirve para hacer que el juego no sea grande es decir esto puede por para algún youtuber que hace algún directo o tomas así nos puede ser bastante útil para poner una calidad del juego y que no cambie ni al agrandar ni al reducir la pantalla vale luego tenemos aquí esto es por para cambiar el directorio de java desde donde tenemos java instalado y eso sí que me interesa esto es para dedicar más ram al juego vale por defecto estoy dedicado en giga pero yo como yo tengo 16 pues puedo dedicarle por ejemplo 3 gigas vale de esta manera pues dedicamos gigas más en este caso pues voy a llamarlo mods y vamos a serve perfil vale y aquí nos sale el último también una cosa bastante útil es que se guarda en la contraseña es decir aquí en la de vanilla no me sale esto y en la de mods me pedirá loguearme y usuario por primera vez vale también una cosa bastante utilizante es que aquí nos dice si el login está offline o sea los servicios de mojan y el multiplayer es decir para si nos va a servir la skin el login va a fallar vale esto a veces caen y todo eso voy a loguearme voy a tapar esto para que no lo veáis vale y le damos a play y se logueará empezar así todo empezar a cargar aquí los archivos y nos dirá aquí que dice eh aquí you can close this launcher porque el juego ha empezado vale decir esto ya lo podemos cerrar y estamos en el juego vale como podemos ver todo completamente nuevo tenemos tan a punto minecraft nueva y voy a crear así un mundo de forma rápida mientras voy a punto a app data porque se supone que se debe haber creado una nueva carpeta llamada si minecraft mods y aquí es donde está minecraft que se acaba de lanzar vale luego tenemos la minecraft de toda la vida y el minecraft mods de esta manera que podemos hacer por ejemplo si tenemos varias series es decir estamos haciendo una serie subrival una creativo no pero una de mods y una que usamos para creativo pues tenemos tres perfiles en cada carpeta distinta una solo mods una en vanilla de esta manera podemos distribuir mejor las carpetas a punto minecraft sin tener que ir cambiándolas y moviéndolas vale como podemos ver en este dedicado más ram y arriba si se va el este podemos ver que pone jope vete el logro del e a ver te vas ya vale voy a agrandar esto como podemos ver pone arriba aquí lo que pone 27 pone 2030 mb es decir que hemos dedicado mucho más ram a minecraft eso puede ser útil para los nadadores bastante malos y que tengamos eh que dedicar más ram a minecraft o directamente también pues para la gente que tiene un orden super potente y está jugando con muchos mods y que con un giga vale va mal y quiere poner por ejemplo 4 o gente que está grabando y no quiere tener nada de lag y le pone 10 pero eso también depende de vuestro ordenador vale bueno eso es el nuevo launcher para minecraft no sé si para la versión oficial va a cambiar un poco pero seguramente va a ser así o puede añadir un poco de color pero en general está bastante bien es decir la apariencia puede que sea un poco mala se puede mejorar pero que en general está muy bien lo de los perfiles como repito otro nuevo perfil llamarlo por ejemplo serie cambiar el directorio del juego resolución la ram y está bastante bien esto me gusta también tenemos jugar el modo offline que es para los para no loggearnos y meternos en modo online de esta manera no podemos meter en servidores y bien esto es el launcher yo tengo el oficial o sea para los que soy no premium no sé si algún hacker lo ha pirateado pero es no mi problema ya que yo soy premium y no me quiero meter en este tipo de cosas de pirata así que lo siento mucho si no tenéis este launcher o tenéis otro pero bien espero que os haya gustado este tutorial y recordad si queréis más tutoriales de este tipo ya sean mods tutoriales de este tipo series y por suscribiros al canal y recordad darle a like a favoritos y espero veros en el siguiente vídeo adiós no 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 no